hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo un diseñito realizado a mano vamos a comenzar con un francés con este esmalte de bogue y vamos a realizar una florcita de estas que son puntiagudas y las vamos a realizar de esta manera haciendo una v hacia abajo y otra hacia arriba y de esta manera nos va quedando lo que serían los pétalos esta es la técnica que utilizo yo se me hace muy cómodo y por eso la quise hacer para que tal vez las chicas que están comenzando o los chicos también que están comenzando en este arte y no han aprendido a hacer las florcitas esta es una técnica muy muy fácil hacemos la v hacia arriba la v hacia abajo y rellenamos y ya esa sería toda la técnica y vamos a realizar las hojitas de la misma forma así que la verdad que es muy muy fácil yo espero que ustedes la practiquen y que si lo logran me comenten hay muchas chicas que me han comentado y me han dicho es que me encanta pero no logro hacerlo entonces yo siempre trato de buscar técnicas para ayudarles espero que ésta les ayude y bueno aquí vamos poniendo lo que son las sombras en el interior de la flor y de la misma manera lo vamos a hacer en las dos ahora vamos a agregar lo que es una lucecita aquí con el tono amarillo sobre las hojitas hacia un lado solamente y de la misma forma con el mismo color en el interior de la flor y así nos va tomando forma lo que es la florcita voy a hacer un delineado hacia un solo lado con el color negro y esto le va dando más profundidad y va a realzar la flor para que tenga más para que tenga más realismo aquí lo hacemos ahora lo vamos a hacer también con lo que es con lo que son las hojitas lo hacemos de la misma manera hacia un lado solamente y esto nos va a realzar lo que son las hojitas y lo que es la flor ven que toma otro otra forma más como más agradable a la vista vamos a agregar lo que son unos puntitos y en el centro de la flor voy a agregar un brillito de esos que trae el esmalte y eso sería ya lo que es nuestro centro así nos va quedando ya lo que es el diseñito y voy a agregar lo que son unos puntitos en las demás uñas que tienen el francés y eso sería todo para que el diseño no nos quede tan cargado ya saben que a mí me gustan las uñas super cargadas pero no todos no todos tenemos los mismos gustos entonces les dejo esta opción así se nos va viendo ya lo que es el diseñito ya nos queda afinar solamente algunos detalles yo le voy a aplicar lo que son unos brillitos a mi flor ahora que ya haya secado un poco y esto nos va a realzar muchísimo más ahora lo único que nos queda es aplicar una capa de brillo para que nos proteja el diseño y nos dure muchísimo y se vea mucho más hermoso y eso sería todo espero que les haya gustado muchísimo que practiquen esta técnica si les gustó me lo dejen en los comentarios les agradezco muchísimo me encanta leer sus comentarios les amo demasiado muchos besitos y hasta la próxima chao y y y y y y y y y